No, la ropa. Ahí viene el numerólogo. Hola, buen día. ¿Cómo te deseo que pase de una vez el numerólogo? Ya estoy cansado, estoy sentado así y le saco barrio. Bueno, veo que te mejoraste la garganta. Sí, sí, este, bueno. Viene el numerólogo, señores, viene el numerólogo. Vamos con eso, vamos a empezar con el numerólogo. De esta manera empieza Aries, que viene. Vaya, corra, corra, no, no peche, no peche, vamos. La salud viene en mal, pero en la... Sí, el amor viene en perfecto los arianos, así que pulgar para arriba para ellos, 33, 41 y 75, son sus tres numeritos. La predicción marca que es el momento propicio para ponerse en movimiento, para iniciar algo nuevo y en el plano laboral, sobre todo, ¿no? Sí, claro, eso es. Ahí tenés que apuntar vos, sí. Vamos ahora al siguiente signo. Cuello, tachero. Son los de Tauro, salud y amor, perfecto. 24, 30 y mira, 89 la vibración. Excelente jornada para el amor. Los solitarios del signo van a encontrar grandes oportunidades. Está buenísimo eso, ¿eh? Sí, señor. Sigue Gemini, salud bien en el amor, no también, 61, 36, 0, 3, vibración baja para Géminis. Las relaciones afectivas se van a ver empañadas por inseguridades, por incumplimientos. Opa. Sí, chocas. Cáncer, salud y amor, pésimo. ¡Qué flor! 47, 11, 0, 6. Los astros aconsejan ser más cuidadosos y selectivos y hacer cambios en lo que respecta a la vida social, ¿eh? Claro, claro. Vamos a... Escuchame, ¿de qué signo sos? Yo soy de Acuario. Viergo, salud mal, pero en el amor bien, 15, 62, 80. Todo irá bien en el trabajo, pero evita enfrentamientos con las autoridades, Viergo, ¿eh? Claro, no te vas a pelear con el jefe. Vamos a hacer el siguiente signo, los de Leo. Salud bien, amor, pulgar para abajo. ¿Qué pasó, Flor? 0, 8 y 35, el pajarito. ¡Qué poquito! La actividad planetaria generará tiempo de replanteos, restropección en cuanto al amor. Claro. Al amor, muy bien. Ir para adentro. Tengo que replantear todo. Sí. Libra, salud y amor, excelente. Mira vos. 98, 10 y 93 son los tres números para ellos. Predicción, la vibración estará a su favor, momento propicio para sacar todo su potencial a la luz. Hay que sacar a la luz, todo. ¡Ese! Ahora sigue el signo de Scorpio, ¡uh! Salud y amor pésimo, 59, 21 y 12. La influencia planetaria le traerá ansiedad, impaciencia, irritabilidad. No es propicio tomar decisiones de Scorpio. No, listo para todo. Vamos ahora al siguiente signo, son los de Sagitario. Salud bien, amor mal, 84, 24 y 14. Deberá reducir el paso y no actuar precipitadamente. No ponga en juego lo conseguido hasta ahora en el plano laboral, Sagitario. Está bien, ese tranquilo, amigo. Yo estoy tranquilo. Tranquilo, lagarto. Capricornio, salud y mal, pero en el amor repuntan, 56, 13 y 70. Menos vos. Venus, desde un ángulo. Ah, qué lindo, Venus. Afín, favorece el acercamiento y un cambio de actitud positivo con la pareja. Están alumbrados por Venus. Claro. Ahora sigue el signo de Acuario, salud, mal, pero en el amor así, pulgar para arriba, lag, 63, 19 y la vibración altísima, 90. Qué vibración. Predicción. Comenzó la semana con las energías bajas, pero hoy remonta el ánimo y se va a sentir generoso y entusiasta. Estoy entusiasta, sí, sí, sí. Sí, se nota, se nota. Y cerramos con la vaquita, con los pisianos, que en la salud vienen bien, pero en el amor siguen mal. ¿Qué pasó, vaquita? 44, 03 y 29 son los tres numeritos para Pisces. Sí, sea osado, pero al mismo tiempo no deje de tener los pies sobre la tierra. Sí, bueno. Así resolverá asuntos pendientes y con buen criterio. Sí, pero en el amor no peor. Sí, no, el 29 el ñoqui. El ñoqui. El 29. Justo, mirá vos. Bueno, vamos con las efemérides. Vamos a recordar que pasó un día como hoy.